...que Manuel lo tuvo con una dama porteña llamada María Josefa Escurra. Tuvo familia en una de las estancias de Rosa, su cuñado, en la provincia de Santa Fe. A mí me lo ha contado mi padre desde que yo era chiquito y bueno, así lo supe, así lo... Se fue transmitiendo de generación en generación. Lo sé yo, lo han sabido todos mis hermanos, así se ha enterrado mi padre y así se habrá enterrado mi abuelo también. La imagen de Belgrano que se da en la escuela es la que a nivel país se ha hecho trascender. Creador de la bandera, ganó la batalla de Tucumán, ganó la batalla de Salta... ...y paremos de contar cuando sabemos que eso es una milésima parte de todo lo que hizo. Te cuento que hace algo más de 30 años asistí a un somente de Santo Domingo, que es donde está enterrado. En esa oportunidad me presentaron a tener al presidente en ese entonces del instituto, un general retirado de la nación. Y cuando me presentaron como descendiente directo de Manuel Belgrano, dijo que eso era imposible... ...porque todos sabíamos que Belgrano no había tenido hijos. Realmente iluminado le dije, me extraña al general que justamente usted pueda decir una cosa así. Entonces miró para todos lados como para que nadie lo escuchara, como buscando un silencio cómplice... ...y me dijo, bueno, pero se imagina que esto no puede trascender, porque cómo va a quedar la imagen del general. Y yo creo que ese es uno de los grandes errores que tiene en nuestra historia. A la pregunta que me hizo mi almacenero sobre por qué ya... ...poder ir más allá de la construcción del prócer Belgrano... ...sirve para dejar de ver a un prohombre excepcional... ...y conocer a un ser humano cuya pasión no se limitaba solamente a sus ideales... ...y que a pesar de sus muchísimas siempre siguió sus convicciones. El primero resulta inalcanzable e irrepetible, pero el segundo nos puede motivar para... ...da chanítulos... ...y conocer a sus mundos... ...hear cosas tan bonito, pero el primero resulta en sus competidores en el mundo... ...y conocer a semanas últimas horas... ...y conocer a mis布es... ...y conocer a mis布es... ...y conocer a mis布es de Philippe... ...y conocer a mis布es... ...y conocer aOLD... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.